bienvenidos seguidores el día de hoy le traemos otro excelente vídeo pero primero no olviden suscribirse hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo y vamos a revisitar la aplicación de vix que ha sido mejorado ustedes han visto nuestros vídeos anteriormente sin embargo la nueva versión trae mucho más contenido y lo estamos viendo aquí en firestick y nos vamos al app store oficial como ustedes pueden ver desde el menú principal clic para ir al app store tenemos que nublar las imágenes por temas de derechos de autor así que les pedimos disculpas por eso por un requisito de lo que es youtube en la plataforma así que nos vamos a todas las categorías y vamos a buscar películas y televisión y vamos a buscar la aplicación que se llama vix ustedes ya han visto anteriormente muchos vídeos de esta aplicación y es una aplicación con contenido gratuito y televisión y películas en español es disponible específicamente para la región de los eeuu así que si están fuera de los eeuu es muy probable que no lo puedan ver a menos que utilicen una vpn o una dns como las que recomendamos en todos nuestros vídeos y que ustedes pueden conseguir en los vínculos en la descripción del vídeo o en las tarjetas que aparecen en el marco derecho superior de este vídeo vamos a descargar la aplicación y la vamos a instalar nuevamente le pedimos disculpas por el tema de nublar la imagen pero es un requisito que nos está solicitando youtube para evitar que los vídeos sean removidos y el canal cerrado por temas de derechos de autor como todo esto tiene propiedad intelectual no podemos mostrar nada sin la debida aprobación y para evitar problemas pues preferimos básicamente nublar un poco sin embargo ustedes podrán notar el contenido y les explicaremos más en detalle todo esta aplicación vix viene con un contenido nuevo ahora esta parte del grupo de televisa univisión y trae también lo que son una sección específica de deportes para aquellos que están buscando los deportes que les cuesta encontrarlo está aquí disponible esta plataforma sin costo alguno que es una gran ventaja y es una plataforma 100% legítima como ustedes pueden ver tiene 12 mil 740 reviews o reseñas así que es una aplicación bastante buena ya la instalamos ahora vamos a regresar al menú principal y les quiero enseñar la parte importante la aplicación ustedes la pueden acceder desde cualquier región de latinoamérica sin embargo si no tienen una bpn o no están en los eeuu el contenido se restringe un poco vamos a entrar a la aplicación pero primero les quiero enseñar que vamos a estar en miami básicamente para que ustedes puedan ver el contenido y si surge alguna consulta o duda verán que se trata de la geo ubicación así que nos vamos aquí a nuestra bpn para que ustedes puedan ver que no les estamos engañando que estamos físicamente en lo que es la región de miami en los eeuu y así podrán ver que el contenido es específico para los eeuu como ustedes pueden ver estamos en miami conectados en miami básicamente haciendo el review de esta aplicación si ustedes están fuera de miami le recomendamos la bpn para que puedan simular que están en otra ubicación y así puedan sacarle el máximo provecho así que nos vamos a vix vamos a entrar a la aplicación nuevamente les pedimos disculpas tenemos que nublarla por los temas de derecho de autor para evitar cualquier conflicto o problema así que ahí lo ven ya estamos dentro de la plataforma y les vamos a enseñar los contenidos y categorías que hay disponibles esta plataforma es 100% legítima y está disponible en lo que es la tienda app store de android y de fire stick oficial si ustedes no la encuentran en su tienda de su fire stick es porque tienen una cuenta regional y no está disponible para su región en un vídeo y hablamos de esto recuerden visitarlo en nuestro canal y básicamente lo que necesitan es crear una cuenta de eeuu de amazon y tener una bpn para poder acceder a ese contenido si es que están fuera de los eeuu como ustedes podrán ver todo lo que son series de televisión películas novelas y todo lo demás está en español con subtítulos o audio en español está categorizado hay una parte en demand que tiene películas y también podemos ver canales que están haciendo streaming de contenido en vivo y podrán ver cuál es lo que hay en estos canales como ustedes pueden ver por ejemplo ahí aparece la guía podrán ver todos estos canales debidamente categorizados por ejemplo tienen cine noticias series novelas deportes en fin hay de todo un poco como ustedes pueden apreciar y ahora les vamos a enseñar en más detalle lo que es la otra sección que es la que creo que a muchos les interesa que es la parte de deportes así que pueden ver películas novelas noticias vamos a la parte de deportes que muchos nos preguntan y sobre todo lo que es el tema del fútbol que es muy popular aparece aquí y como ustedes podrán ver nuevamente les pedimos disculpas todos lo tenemos que nublar por temas de derechos de autor vamos a hacer hacia abajo y entonces vamos a ver que por ejemplo estos son los juegos que se están dando en vivo ahora mismo en la plataforma hay juegos de lo que es en la área regional hay juegos también por ejemplo de las ligas europeas hay partidos de las ligas de méxico también hay de la uefa hay partidos de la región de suramérica en fin hay de todo hay lo que son reseñas de juegos que ya han pasado también hay de la primera división por ejemplo de lo que es argentina de brasil y creo que de colombia son las únicas dos y tres que tenemos de la región de latinoamérica así que ya lo sabe y también están los juegos de concacaf y demás por si tienen mucho interés en buscarlo nuevamente esta es la parte de deportes que es la una de las cosas más interesantes de esta aplicación así que tenganlo presente y siempre en cuenta nada más que recuerden que tienen que estar en los eeuu o utilizar una bpn para poder simular que están allá para acceder a este contenido si no no les va a funcionar y si no tienen el canal disponible en el ápito oficial es porque tienen una cuenta regional de amazon en su fire stick y necesitan crear una cuenta de eeuu como lo hemos dicho en nuestros vídeos aquí está lo que son películas y series de televisión comedias en fin de todo un poco así que cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos les agradecemos su tiempo y esperamos que tengan un buen fin de semana muchas gracias y hasta luego